Hola, soy Conchi Fernández y quiero darte la bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 5 del curso Aprender Aprender EDES del INTEF. En este vídeo revisaremos los principales objetivos que alcanzaremos al finalizar esta unidad. Promoveremos el uso de las redes sociales en el aprendizaje. Las redes sociales están cada día más presentes en nuestra vida. Las usamos para estar conectados con personas, instituciones y organismos, de tal manera que recibimos información de forma rápida y directa de todos ellos. Podemos usar estos canales abiertos para adquirir información y desarrollar una nueva forma de aprendizaje ilimitado. Entenderemos cómo se produce el aprendizaje en las redes sociales. Como veremos a lo largo de esta unidad, el aprendizaje a través de estas redes virtuales se produce a distancia y de manera informal, adquiriendo información a través del contacto virtual virtual con otras personas que tienen intereses e inquietudes similares a las nuestras o bien porque son expertos en temas que a nosotros nos interesan. Compartir conocimiento es la base de este aprendizaje. Evaluaremos la forma de aprender en periodos cortos de tiempo. En nuestro día a día, normalmente ajetreado, con jornadas y horarios bastante ajustados, donde intentamos compatibilizar el trabajo, la familia, los desplazamientos y las aficiones, es a veces difícil encontrar tiempo, muchas veces también motivación, para aprender. La solución está en intentar aprovechar periodos muy pequeños de tiempo para ir accediendo y asimilando nuevos conocimientos. Estoy hablando de los denominados microaprendizajes. Si no eres usuario de las redes sociales, descubrirás en ellas nuevas fuentes de conocimiento, así como un potencial inagotable para establecer lazos entre otros profesionales, compartir ideas, aprendizaje, formar comunidades y desarrollar experiencias de aprendizaje práctico y vivencial. Aprenderemos enredando de manera informal. Desarrollarás nuevas habilidades aprendiendo y moviéndote por las redes, lo que coloquialmente se le denomina enredar. A partir de ahora aprenderemos todos juntos. Te invito a participar activamente en las redes sociales del curso. Te esperamos en ellas para que empieces a desarrollar nuevos aprendizajes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.